Hola, Norita. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Voy a hacer mis paletitos. Ahorita estoy haciendo el pollito para darles. ¿Qué están guachando? ¡Para qué es tú! ¡Whatever! ¿Te dolió, Norita? ¡Whatever! Norita, dile a tu papi. ¡Hai! ¿Quién? ¡Tú! ¡Hai! Esta móvil la va a ver tu papi en la internet. ¿Qué es? Dale, mira. ¿Así? 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 Dile hola, Samuelito. ¡Hola, Samuelito! ¿Ya me la quitó? ¡Agua! ¡Mamá! ¡Estos son de nosotros!